El Mundo He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Iré donde estás Sin amantes Quien se puede controlar Sin amantes Esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir al sur No importa es que lo hagas Con quien quieras No importa es que lo hagas 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!